22 taxis y 5 mototaxis fueron sorprendidos y sancionados por funcionarios de la subdirección de tránsito del área metropolitana de Bucaramanga, tras los operativos para ejercer control en la prestación de los servicios del transporte público en Bucaramanga, Florida Blanca, Girón y Piedecuesta. No es ni mucho menos una persecución, como se ha querido ver, no. Es la necesidad de legalizar integralmente el servicio. Eso tiene, digamos, dos aristas. De un lado, las empresas formalmente establecidas que están prestando el servicio, pero que deben cumplir con todos los requisitos de legalidad. El primero de ellos, atender el servicio para el cual está habilitado y la ruta en donde está habilitada. Durante estos controles también se está haciendo seguimiento al transporte escolar y un vehículo fue inmovilizado por no aportar la documentación al día. Sí, hicimos control también a los servicios especiales, particularmente al transporte escolar. Encontramos incluso un vehículo que no tenía el SOAT vigente. Eso es supremamente grave porque en caso de un accidente, pues los niños no van a estar protegidos por ningún tipo de cobertura. En otros operativos realizados en Ciudad Norte fueron inmovilizadas 5 motocicletas por mototaxismo, un taxi por violación de sellos y tres sancionados por el no porte en lugar visible de la tarjeta amarilla de control. Gracias por ver el video.